y de repente irrumpimos nosotros y en nueve días de campaña fuimos creciendo y el crecimiento también provoca rispideces, tensiones dentro de la militancia de los estados algunos liderados del partido empezaron a ver con preocupación que la campaña fuera una campaña ríspida que tuviera desgases el partido, que tuviera lastimaduras y que a final de cuentas en vez de ayudar al partido le afectara y entonces se sentaron tratados de construir un solo proyecto, más que una sola planilla un solo proyecto y que la mayor parte de las fuerzas del partido podían abrazar ese proyecto entonces finalmente construyeron una alternativa en donde lo primero, insisto, es el proyecto ayer en la política muy claro este tema de saber qué papel tiene que jugar el PAN en los próximos años cómo regresar a las causas ciudadanas y volverles a ser útil a la sociedad cómo recuperarnos de los errores que cometimos todos en el periodo pasado que nos llevaron a los peores resultados que hemos tenido en muchísimos años cómo reconocer esos errores, cómo corregirlos, cómo dejar de ser un partido centralista que tomaba todas las decisiones aquí en la Colonia del Valle aquí definir hasta el último regidor del último municipio del país y eso es verdaderamente absurdo y aberrante cómo hacer que las decisiones se tomen los estados cómo reconciliarnos y abrir la puerta a los que se fueron en fin, muchas cosas que caminaron en ese sentido y se fue a una planilla encabezada por Marco Cortés a mí me invitaron para la Secretaría General fue una decisión que me costó trabajo tomar por cuestiones personales pero lo importante es que estaba el proyecto yo respaldaba ese proyecto y al final del día acepté esta posibilidad y ahora lo que sigue pues es vamos a empezar con el proceso de recabación de firmas porque la convocatoria se lanzó ayer en la tarde y tenemos 22 días para completarlo y si nada más es una sola planilla la que se registra entonces podría incluso abreviarse la contienda y que el Consejo Nacional declarara ganadora la única planilla que tenga el registro y esto permitiera acelerar el proceso porque por los tiempos nos apremian está por empezar un nuevo gobierno tiene muchas incógnitas qué es lo que va a pasar y el PAN sin lugar a dudas está llamado a ocupar un papel relevante en los próximos años en la defensa de libertades en la defensa de nuestro sistema político etcétera, etcétera Diría usted Héctor Rodelarios que esta planilla de algún modo representa a las distintas corrientes que han estado debatiendo dentro del PAN en las últimas semanas Esto responde a un esquema que debemos encontrar la manera de hacerlo en el PAN que el que gana no gane todo y el que pierde no pierde todo Aquí hay inclusión va a haber inclusión en la propia planilla va a haber inclusión en la comisión permanente que habrá elegirse después de elegir la planilla y se trata efectivamente que esto también transmine hacia los estados y que cada día todos los planistas se sientan representados y no estén afuera de la tienda tratando de echar más cosas adentro porque no les abren la parte de los únicos ¿Habrá quien diga que esta es una planilla que está presentando a anayistas, a morenistas incluso a calderonistas? ¿Lo ve usted así también? Sí, está vamos aquí lo que nos une es un solo proyecto por eso fue más fácil construirlo nos une tú puedes decir que están anayistas y dicen que Marco Cortés es anayista al máximo de lo que sea o no lo que no queremos son las prácticas que se usaron y que fueron las que determinaron la vida interna del partido entonces hay un deslinde claro con esas prácticas incluso están los hechos pues hay que revisar la decisión de la coordinación del Senado que tanta polémica causó pues de alguna manera autonomamente de la tal coordinadora entonces es una decisión que se compromete que queda comprometido a revisar de tal forma que independientemente de la etiqueta que cada quien tenga queremos trabajar todos juntos en torno a un solo proyecto Con todo el respeto que nos merece Marco Cortés por su trayectoria pues es realmente es un hombre muy joven ¿Por qué para esta planilla se decía que él vaya a buscar la presidencia nacional y no Héctor Larios y quizás Marco Cortés la Secretaría General? ¿Cómo se decidió esto? Bueno, yo no participé en esa decisión es obvio y de alguna manera hay dos elementos en la balanza Uno es las encuestas que casi todas ellas me favorecían pero el otro es un elemento de política real el peso de los grupos que respaldaban la cantidad de Marco Cortés sin duda alguna eran mayores que los grupos que originalmente me respaldaban a nosotros entonces un poquito esa fue la lógica y bueno aquí lo importante es que se construya el proyecto de unidad Muy bien Don Héctor Larios nos decía que estarán entonces ustedes pidiendo ver si se puede adelantar las fechas del proceso para que esto sea más corto sin embargo recuerdo había o estaba también había manifestado su intención en buscar la presidencia del partido el nieto entiendo que es de Manuel Gómez Morín Sí así es Manuel también la verdad de las cosas que las reglas del banco que hay que respetar porque una de las cosas que se perdió es el respeto por las reglas establecen que para poder registrar una planilla se necesita que tú tengas el 10% de firmas de respaldo del padrón y que además estén distribuidas en todo el país hay una norma que un porcentaje máximo de las firmas del 5% del total de las firmas que no pueden ser más de un estado de verdad que tú estás obligado a conseguir apoyos prácticamente en todos los estados esa es una barrera muy muy alta de brincar yo no sé cuál es el resultado pero potencialmente me parece que hay buena probabilidad de que solamente hay una planilla registrada Muy bien pues mucha suerte Héctor Larios en esto que viene el trabajo de esta planilla el verlos a ustedes juntos buscando el llegar a dirigencia y secretaria general del PAN y estaremos siguiendo muy atentos este proceso Gracias a usted y gracias a todo su auditorio de Geraldo Pérez Muchas gracias Héctor Larios ex senador él es sonorense y ahora buscando pues la secretaria general del PAN acompañando en esta fórmula a Marco Cortés que está buscando la presidencia nacional de ese partido de Geraldo de Geraldo de Geraldo de Geraldo